Cabina alterna establecida en el Hotel Princes de Acapulco, donde se lleva a cabo la 76ª Convención Bancaria, está Luis Robles. Él es presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, y además ha tenido este papel a lo largo de los últimos cuatro años, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. Luis Robles, gracias por estar con nosotros en esta cabina alterna. Sergio, es un gran honor y un gran gusto estar contigo. Bueno, para empezar, dejas de ser presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México el día de hoy, dentro de unas cuantas horas. En un principio se determinó que acompañaras a Ignacio de Chams, que estaba, de hecho, como cabeza también de BBVA Bancomer, se necesitaba alguien que le dedicara mucho más tiempo a la asociación. Te quedaste con Jaime Ruiz Sacristán. Hoy termina esta responsabilidad, pero fueron momentos difíciles, una elección presidencial, y ahora, pues, estamos, de hecho, a punto de ver una reforma financiera que podría ser muy significativa. ¿Cuál es el papel de la asociación en todo este proceso? El gremio es un gremio, yo creo que, muy importante en el país. Más allá de nuestra actividad, que es fundamental para el desarrollo de la economía, el gremio es un gremio que, por sus características, por la forma como actúa, por su interrelación con las autoridades, y los actores políticos y sociales del país, es un gremio peculiar. A diferencia de otros gremios, somos un gremio muy unido, somos un gremio en donde tenemos, pues, intereses muy prácticamente equivalentes. ¿Muy unido a pesar de que no hubo ahora sí una designación por unanimidad del nuevo presidente? Pues mira, fue prácticamente por unanimidad, hubo algún ruido en los medios. Desgraciadamente, esto sucede siempre en cualquier familia, en cualquier asociación. El problema es cuando esto pasa a los medios. Históricamente, el ABM siempre había designado a su presidente por unanimidad. En este caso, fue por un voto de un 90%. Pero cuando esto se discute con una taza de café en una sala de reuniones, pues, es un tema normal. Cuando desgraciadamente esto pasa a los medios, pues, se hace grande el problema, y no hubo tal problema. Quiero decirte que la relación entre todos es muy cercana. Nos matamos en la calle, hay una competencia bestial en las oficinas de los bancos. Pero como gremios somos muy unidos y estamos muy comprometidos con el país. Y desde esa perspectiva, creo que es un gremio que, en el seno del CCD, por ejemplo, siempre se ha caracterizado por ser un gremio distinto. Distinto porque es un gremio donde no hay estires y aflojes en temas ya de la vida operativa de la asociación. Luis Robles, ¿qué están esperando ustedes de la reforma financiera? Tengo entendido que ya está lista, no se puede presentar mientras no se resuelvan las diferencias dentro del Pacto por México. Pero, ¿qué esperan como elementos fundamentales de esta reforma financiera? Mira, las conversaciones que hemos tenido con el secretario de Hacienda, con la subsecretaria Portela, ellos nos han dado la visión de la reforma, no la conocemos, no conocemos los detalles. Pero, fundamentalmente, yo podría decir que tiene un presupuesto y tres características. El presupuesto es, el país no puede perder un gran activo que hoy tiene, que es una banca fuerte, sólida, líquida, y que hoy es un activo de México, sobre todo cuando comparas la situación económica e institucional de otros países. Por otro lado, ¿cuáles son los tres grandes rubros sobre los cuales gira la reforma? Ya lo mencionó ayer el Presidente de la República, se mencionó también por parte del secretario Portela, el subsecretario Portela, perdón. Fundamentalmente es, primero, fortalecer el marco institucional del sistema financiero mexicano, a través de, por ejemplo, la ley de quiebras bancarias, que es un tema pendiente de hace muchos años, y es un momento adecuado para ya introducirla, porque cuando estas cosas se introducen en tiempos turbulentos, en tiempos de guerra, pues es muy complejo. Hoy estamos en tiempos de paz, la banca está estable, el país está estable, y es el momento de entrar de lleno, de tomar por los cuernos el toro y avanzar en esa materia. ¿Quiebras bancarias sería un tema? Quiebras bancarias, fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, fortalecimiento de la CONDUCEF, y en fin, una serie de normas que van a fortalecer el marco institucional de las instituciones. Mucho se habla de la ejecución de garantías, que sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país. Esta es la segunda parte. Como tú sabes, hay dos compromisos del Pacto por México, y uno de ellos claramente habla de incrementar el crédito de forma significativa, y dos, bajar los precios, bajar los tasas de interés. Para ello, pues esto no se puede realizar por decreto. Hay que establecer los mecanismos que permitan llegar a ello. Y esto es mejorar el marco jurídico. En México tenemos serios problemas para poder reposicionar los activos, cuando existen problemas en la banca, en los fondos de dólares de la banca. Y esto es otro de los elementos que se van a tratar en la reforma. Se va a trabajar sobre la ley de concursos mercantiles, que si bien es una ley en la cual se basó mucho en el pasado, el poder legislativo, la verdad, legisló una ley con muy buenas características. Aunque dicen que no importa que las leyes sean buenas si los jueces deciden omitirlas. Bueno, en eso tienes toda la razón. Pero si estableces mecanismos eficientes, creo, por ejemplo, el fideicomiso garantía. El fideicomiso bien instrumentado, más allá de la revisión judicial, que en su caso sería necesaria cuando hubiera alguna controversia, si lo haces eficiente, pues el banco puede recuperar de forma expedita una garantía. Y esto, yo quisiera hacer aquí un comentario muy, muy... Vamos a hacer remarcar esto. Cuando se habla... Porque alguien me preguntaba el otro día, bueno, eso implica que entonces van a apretar más a los deudores. Lo que implica es que, respetando los derechos de los deudores, vamos a que se van a beneficiar el 98% de los deudores por tener tasas más bajas, sobre el 2%, que es la cartera vencida, que eventualmente no se le van a afectar sus derechos, simplemente se van a poder ejecutar los derechos. Porque aquí, también, como tú bien lo dices, uno tema es de leyes, y otro tema es, si me permiso, el anglicanismo, pero hay una... Es difícil traducir esta palabra, el enforceability, es decir... La aplicación ya, la ejecución, finalmente, sí. Sí, pero aplicación no en cinco años. Claro, sí. La aplicación... O sea, si un juez determina, esta casa ya es propiedad nuevamente del banco, porque no se pagó la hipoteca, ¿cuánto tiempo me tardo desde que el juez determina eso hasta que realmente llega la autoridad y le dice, señor, lo siento, pero la casa ya es propiedad del banco? Depende del Estado de la República, pero hay Estados donde puede estar dos, tres años en la reposición. Con lo cual, el caso de una casa es un ejemplo, pero también, por ejemplo, el caso de un automóvil. Tú imagínate que me entregan el automóvil cinco años después de que yo inicié el juicio. ¡Qué chatarra, Sergio! Claro. Entonces, obviamente, eso incide directamente en los precios, porque al final, una tasa de interés contiene como un elemento fundamental lo que llamamos la priva de riesgo. Es decir, de los deudores que yo les presto, ¿cuánto dinero voy a perder por las circunstancias propias de la economía o bien por los problemas legales? Si esto lo simplificamos, pues vamos a poder bajar las tasas y, como digo, y esto es muy importante, en beneficio de la mayoría, porque algunas opiniones han dicho, bueno, es que entonces ahora van en contra de los deudores. No. Vamos en beneficio de los buenos deudores. La cartera de la banca es 2.5%. Quiere decir que el 97.5% se van a ver beneficiados. Y eso creo yo que es una gran... ¿Y esto significaría tasas de interés más bajas para los usuarios del crédito? Seguro. Luis Robles, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, que termina precisamente esta función después de cuatro años, hoy al mediodía. Gracias por estar con nosotros aquí en la red. Sergio, un gusto enorme estar contigo siempre. Muchas gracias. Gracias.